Mi experiencia en el programa PAP de gestión pública ha sido muy exitosa porque las expectativas se han cumplido a un 100% y yo diría que más. Porque te transforma en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Te conecta con ese ser genuino. Donde uno puede ir tomando decisiones en torno a casos reales con compañeros de equipos que vamos trabajando los temas y se van desarrollando de una manera dinámica en el aula. Entender la realidad de los demás y sobre esa base poder potencializar a los demás potencializándote tú mismo. Con la metodología que tiene Barna de enseñar, uno puede aprender de manera práctica, tomar acciones que contribuyan tanto al desarrollo del lugar de trabajo, también como al desarrollo personal. Aquí no hay una escuela mejor que Barna, definitivamente.